El Equipo Rojo Puntúa 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy con tank Ay, tenemos un nuevo coche autónomo No cubrimos porque O si no, baila Ay, lo reventó 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 ¡Ahhh! Ay, ¿por dónde la salía? ¡Estoy perdido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Le han matado a patrón! ¡No! ¡Llegarán a esta bandera! ¡Jamás! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡Muy bien! ¡El equipo azul tiene la bandera! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Voy a manejar el carro desde atrás! ¡El equipo azul tiene la bandera! ¡El equipo azul puntúa! ¡Sí, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No me alcanza a disparar Ahí se puede instalar mi filófono Ay, pero está muy chistoso Ay, tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul puntúa El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Como digan esto El Equipo Azul tiene la bandera. Bandera del Equipo Azul de vuelta. El Equipo Azul puntúa. El Equipo Azul tiene la bandera. Ay, ¿dónde está mi equipo? El Equipo Rojo tiene la bandera. El Equipo Azul tiene la bandera. El Equipo Rojo tiene la bandera. El Equipo Azul tiene la bandera. El Equipo Rojo tiene la bandera. El Equipo Azul tiene la bandera. El Equipo Rojo tiene la bandera. El Equipo Azul tiene la bandera. El Equipo Rojo tiene la bandera. El Equipo Azul tiene la bandera. El Equipo Rojo tiene la bandera. El Equipo Azul 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 tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo rojo cultúa Ah, muy bien Estos pasos guanales Estoy viendo la bandera La bandera del equipo rojo de vuelta Eso La bandera del equipo rojo Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer ¡Gracias! ¡Gracias! El rojo rojo tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta ¡Vale! 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 Bandera del equipo azul de vuelta ¡Vale! ¡De fil para volar! El equipo rojo tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. El equipo rojo termina. ¡Por fin! Segundo. Segundo. Muy bien. Segundo. Segundo.